Vale, a ver, posición relativa. ¿No sabes lo que es la posición relativa? Bueno, sí que es lo que es. ¿Qué? Bueno, pues ¿qué es? Bueno, sirve. No, no sirve. La posición relativa no sirve. O sea, es para saber... ¿Vale? La posición relativa te dice. Exacto. ¿Vale? Lo que te sirve para saber la posición relativa son las diferentes herramientas, métodos, formas que tienes para saberlas. Por ejemplo, pues el teorema de Rosio-Frobenius te dice qué tipo de sistemas son y por lo tanto te permite discutir un sistema y entonces pues con las discusiones tú puedes, pues ahí te dan unas tablas de mierda que eso no me gusta nada porque os las memorizáis y a mí me da puto asco cuando os memorizáis las cosas de cómo están puestos los planos, las rectas, los planos y la recta, las cosas, ¿no? Bueno, tú ahí tienes una recta y un plano, ¿no? Nos vamos a olvidar de absolutamente todo. Me dice, ay, no me acuerdo. No, 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 no. Olvídate de acordarte, de acordarte. Hasta la pasantísima polla, ¿vale? De que la gente se tenga que acordar o no acordar de las cosas. ¿Sabes lo que es un vector? ¿Qué es un vector? No sé explicarlo, pero... Bueno, con tus palabras. No hace falta que me digas qué es el elemento de un espacio vector. No, 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 no. Un vector es una flechita que te da la forma de una estructura, de una cosa rara, ¿vale? El vector es lo que le da la forma a la recta. Si tú tienes dos vectores, pues tú puedes generar un plano y tú tienes ahí... ¡Uh, uh, uh! Que te da la forma. Ya está, con esa aplicación me vale. ¿Vale? Así, ¡Uh, uh! Vale. Entonces, la idea de vector la tenemos, ¿no? Entonces, el vector me da la forma de lo que estoy yo construyendo, ¿no? Y el punto, ¿qué me da? Me da la posición. ¿Vale? Me da la posición, me da ahí la posición y ya está. ¡Ojo! Cuidado. Que ya te veo. Que ya te vuelo yo por ahí. ¡Ojo! Un punto cualquiera no es el punto. ¿Vale? Que mucha gente dice, bueno, es que cojo y, bueno, quiero sacar, pues, la distancia de no sé qué, cojo un punto rando de la recta. ¿Tú que eres tonto? Sobre todo lo veo en cuando distancia entre dos rectas que se cruzan. Me cogen dos puntos rando. Pero, a ver, ¿tú tienes neuronas o qué te pasa? A ver, que eso lo hemos hecho todos, también te digo. ¿Vale? Pero bueno. Posición relativa. ¿Cómo están puestas las cosas? ¿Vale? Nosotros tenemos un plan y tenemos una recta. Entonces, si yo quiero saber cómo están puestas ahí, posicionadas ahí en el espacio, un plano y una recta, primero tenemos que saber de cuántas maneras puede estar el plano y la recta, ¿no? Un plano y una recta puede estar así y así. Es decir, que el plano sea paralelo a la recta o que la recta sea, mejor dicho, paralelo al plano. ¿Vale? Puede estar así. Es decir, puede ser coincidente. Puede decir que el plano y la recta, ¿vale? Lo mejor dicho, la recta esté contenido dentro del plano. ¿Vale? O básicamente puede ser secante. Es decir, que haya un punto en el que se intersecten. ¿Vale? En el que se corten, se intersecten. ¿Vale? Entonces, esas son las tres únicas formas que pueden tener en R3, que una recta y un plano pueden, las únicas posiciones relativas, las únicas, las únicas, ¿cómo pueden estar puestas? Ya no hay más. ¿Vale? Ya no hay más. Ay, no, pero sí, que sea, esto es intersección. ¿Vale? Esto es intersectar. ¿Vale? No, pero y si esta, son barreros. ¿Vale? O sea, da igual. ¿Bien? Muy bien, ¿cómo puedo saberlo yo? ¿Cómo puedo saberlo yo? Sin tener que acordarme de nada. Si yo sé la forma que tiene un plano y sé la forma que tiene una recta, por cojones, puedo intuir y puedo demostrar la posición que tienen. Vamos a pensar. Si yo, por ejemplo, tengo los dos vectores de este plano y el vector de esta recta, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que los tres vectores, es decir, los dos de aquí y el de aquí, van a ser combinación lineal. ¿Por qué? Pues básicamente, un determinante 3 por 3, ¿qué es lo que me calcula? El volumen de los tres vectores, ¿no? Que genera el volumen proyectado de los tres vectores, ¿no? ¿Sí? Si los tres vectores se pueden alinear así, es decir, me forman un planito, así, ¿no? Tiene volumen 0, ¿no? Sí. Y eso significa que estos tres vectores son linealmente dependientes, ¿no? Si yo tengo dos vectores por aquí y por aquí y este es así, da igual que esté por aquí arriba, da igual. O sea, los vectores no entienden de posiciones, ¿vale? Así que, clac, los tres vectores se pueden posicionar en un mismo plano, por ende, el determinante te va a dar 0, por ende, habrá un vector que sea un topo, ¿vale? Que sea linealmente dependiente. A los otros dos. ¿Me sigues? Bien o no. Imagínate que no te dan los dos vectores del plano. Porque puede ocurrir como ahí. ¿Y qué más te da? Tú ahí, en la general, ¿qué tienes? El vector perpendicular, el vector normal, el vector asociado, el vector ortogonal, ¿vale? ¿Bien? ¿Qué pasa? Tú el vector de la recta lo tienes, ¿no? Y si no lo tienes, da igual, lo puedes sacar, ¿no? Ya lo tengo. Si son perpendiculares el vector de la recta y el vector perpendicular del plano, el plano y la recta son paralelos o coincidentes. ¿Vale? ¿Bien o no? Si el vector perpendicular del plano y el vector de la recta no son perpendiculares, ¿será qué? Se cante. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Me sigues? ¿De verdad? Vale. Si te sale que son perpendiculares, ¿qué haces? Si te sale que son perpendiculares, es decir, que es así, pues entonces tendrás que ver si son coincidentes o son paralelos. ¿Cómo? ¿La distancia? Pregunto. No. Pregunto. Si son así, ¿hay algún punto de esta recta que esté dentro del plano? No. Si la recta esta está dentro del plano, ¿hay algún punto de la recta que esté dentro del plano? Todos. Todos. Pues dale, el punto que te salga a ti de los cojones de la recta, lo enchufas en el plano y te tiene que dar una igualdad. ¿Vale? Y ya está. ¿Qué narices te tienes que acordar de lo que tienes que hacer? Se usa el sentido común, se entiende lo que son las cosas, qué significa, ¿vale? La idea, el concepto y luego elaboramos los cálculos. ¿Vale? Ni paso uno, paso dos, paso tres, te los metes por el culo. ¿Vale? Fórmulas, por el culo. ¿Vale? Y luego las cargas con diarrea, si puede ser. Pero aquí, sus hiprofiladas, las justas. ¿Vale? Para destrozar las mates, ya está, ya está, ya está esa. He visto tu vídeo y he comentado. Y ha habido muchos comentarios, ha habido comentarios así un poco rando, pero bueno, igual. ¿Vale? Bien o no. Entonces, así se puede discutir una posición relativa. ¿Qué quieres tú coger y hacer la discusión del sistema? Es decir, coges ahí, pones las tres ecuaciones, pum, pum, pum. ¿Vale? Y haces, y miras los rangos y luego haces el teorema de Reservoir Venues. Sin ningún problema. Puedes hacerlo perfectamente. ¿Vale? Tú decides cómo crees que es más sencillo. ¿Vale? De hecho, en este caso, te puedo decir que hacer, hacerlo por un sistema o discutirlo haciendo una discusión, o sea, determinar la posición relativa haciendo una discusión de sistema es muy fácil. Es muy fácil. ¿Vale? Muy fácil, te lo prometo. ¿Por qué? Mira. Matriz principal, ¡Eh! Mírame. Matriz principal. Uno, uno, menos uno, uno, menos uno, uno, cero, menos tres, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? La matriz principal de eso. ¿Qué has dicho que es? La matriz principal del plano y la recta es uno, uno, menos uno, uno, menos uno, cero, y uno, cero, menos tres. ¿Vale? ¿Sí o no? Vale. ¿Vale? Te voy a hacer una pregunta. La segunda ecuación y la primera no son casi, casi, bueno, voy a coger la segunda y la voy a restar en la primera, ¿no? ¿Me sigues? ¿Sí o no? O sea, la del plano en la primera. La primera de la recta en la del plano. ¿Vale? Entonces me quedará la menos z por ahí suelta, ¿no? La desarrollo por este y atende dos ceros y me quedará un determinante dos por dos de uno menos uno, ¿eh? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Si es x menos y y x más y. Ay, lechugas, yo he visto x menos y, perdón. Bueno, da igual. Pues cojo la primera de la recta y la sumo al plano igualmente. Da igual. ¿Vale? La sumo. ¿Vale? Entonces, pues, nada, me quedaría ahí un dos x, un menos z, taca, 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 y desarrollo por el menos y. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tengo la y de arriba anulada y la y de abajo anulada. ¿Vale? Desarrollo por ese, tacho, tacho, y me quedaría dos menos uno, uno y menos tres. Distinto de cero, la principal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si me da distinto de cero, pero la principal, la ampliada, o sea, el rango de la principal es? Tres. ¿La ampliada? Tres. ¿Sistema compatible? Determinado. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Que solo tiene una solución. ¿Y entonces cómo van a estar el plano y la recta? Sí. No tengo, no tengo más, no tengo más declaraciones, su señoría. Haga lo que usted le dé la puta gana, pero utilice la cabeza y no haga uso de mecánicas absurdas, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de cuestionamiento, y listo. Las mates nos proporcionan libertad, las mates nos dan criterio, las mates nos dan poder. ¿Vale? Sí. Y punto. Eso es lo que nos dan las mates. Quien quiera, aquí se aprende. Quien no quiera, ahí está la puerta. Listo. 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 Gracias.